Hola mis amigos, voy a hacer un video ahora mismo, tuve una conversación con un muchacho español y pienso que esta forma de pensar les puede ayudar a ustedes porque muchas veces las ideas no entran de golpe, no lo dicen de una forma y lo entienden más o menos, le entran de otra y de todas formas vamos a ver, yo soy una persona con sentido común y soy pragmático, soy también muy pasional, muy apasionado y también soy muy analítico, una persona muy rara, porque es muy raro ser apasionado y ser analítico, o ser analítico ser apasionado y encima de eso ser pragmático son diferentes fases para mi es muy claro y es muy sencilla la diferencia entre un puño de tierra un puño de tierra, para coger la mano pero es tierra y lo que sería un puño lleno de diamantes o un puño lleno de oro hay una gran diferencia hay una diferencia entre un puño lleno de mierda yo pienso que tu podrías coger un puño de tierra y molestarte porque te dicen coge un puño de mierda, te vas a poner muy mal pero coge un puño de diamantes, te vas a estar muy feliz hay una gran diferencia por eso cuando vas a las olimpiadas hay niveles hay alguien que gana en una competencia hay alguien que gana una medalla de oro otra una medalla de plata y otra medalla de bronce y si hubiera un cuarto lugar sería una medalla de hierro o de algún materia hasta que llegue la medalla de tierra sería por niveles las personas tienen un defecto, no logran analizar eso especialmente los perros pitbull no logran ver la diferencia es como que tiene un bloqueo mental y como nunca tuvieron un perro y como tiene una ilusión mal hecha de lo que es un pitbull empiezan por los caminos totalmente equivocados como unas bestias la mayoría de las personas y si ya lo empezaron mal pues este video puede que te ayude a mirar las cosas de una forma diferente la diferencia entre un águila un pato y una mosca es posiblemente que un pato no te moleste pero la mosca de pronto sí pero el pato y la mosca son muy parecidos el águila es muy diferente porque el águila está en el escudo en la bandera de muchos países del mundo en muchos lugares, muchos terrenos, muchos estados el águila es nobleza es nunca te rindas volar en lo más alto volar por encima de la tormenta en la mosca pues se juntan todas son miles no son exquisitos no tienen méritos lo único mérito que tienen es que tocan mierda y que son una cosa que tú no quieres cerca de ti eso es una mosca yo logro transferir eso y lo veo también en los perros me traen un perro y dicen un perro y un perrazo mira lo que tengo aquí chico veo el perro y veo una mosca y él lo ve como un perrazo yo lo veo como una mosca por eso uso aquel comparado con qué comparamos lo que hizo un hombre que ganó oro y lo que hizo un hombre que ganó plata muchas veces la diferencia es poca muchas veces son fracciones de segundo en una competencia tan pesada como viene siendo la persona recuerda en el canol oro o no recuerda el canol a plata por eso ganar es muy importante pero en los perros la diferencia es mucho más abismal que eso la diferencia es como un puño de diamantes y un puño de mierda pero muchas personas tienen un perro que es como un puño de tierra no sabe mal lo tomas con la mano no es una gran cosa es un perro dos orejas cuatro patas dos ojos es un perro tiene un pedirí es bolio es remoyaco es honey bunge es un perro nada especial para mí pero para aquel que tiene un puño de mierda pues va a ser especial pero para mí no lo es yo hablo de un punto muy muy bueno un punto donde yo estoy en una área muy seguro cuando alguien me llama y me dice chico tal persona dijo tal cosa usa la misma cosa en el mundo del american yo soy un puño de diamantes las personas que hablan mal de mí son un puño de mierda y aquellos que van y se paran donde está la mierda a verla a olerla a pensar en ella y después venir a hablarme de mí por eso lo bloqueo porque si solamente las moscas pueden ir donde van la mierda los águilas no se fijan en la mierda así que si te bloqueé porque fuiste donde está la basura y después viene con un tema largo de la basura mi amigo yo soy un hombre muy importante estoy muy ocupado soy un águila tengo puños de diamantes y usted va y va toca la mierda y me viene a conversar aquí amigo a amigo lavese las manos lavese las manos crezca un poquito ¿está entendiendo? los quiero mucho les doy estos ejemplos que a veces no los quiero dar pero se los doy no solamente por castigar a los tontos a los bobos a los estúpidos a los gilipollas pero para que las personas nuevas entiendan cómo deben de pesar y cómo los machos piensan aprendan eso mucho cuidado cuídense los quiero mucho los quiero de gratis mi nombre es Chico López se me cuidan en el American Pitbull Terrier solo hay uno y es el mejor de todos si te dijeron que hay perros azules porque un par de pendejos tuvieron un par de perros azules y en una competencia chilepollas hicieron algo no existen perros pitbull azules de calidad nunca existió una línea de perros azules donde tú digas es igual a un Red Boy a un Mayday a un Jeep a un Awesome Buck no existió así que con eso te doy un par de cachetadas pum pum aprende y no me vuelvas a preguntar buena suerte amigos los quiero mucho se cuidan gracias por ver el video